Hola gatunas y gatunas, ¿cómo están? Yo estoy muy bien y les quería presentar a mi primo Demián ¡Hola, lo quiero! Está muy loco Ya, y les quería presentar a otro lindo a mi niño ¡Qué lindo! ¡Ay, qué puto! ¡Ay, qué puto! ¡Ay, qué puto! ¡Ay, qué puto! ¿Es un perrito? ¿Cómo se llama? ¡Gayser! ¡Gayser! ¡Ay, cielo! Me aparece en el video ¡Amiguitos! Y eso les quería decir ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ya! ¡No quiero! Sí, el especial no sé tampoco cuando lo voy a subir así que lo puedo subir o mañana lo puedo subir o el otro día ¡Otro día! ¡Vamos, lo loco! ¡O en otro minuto! No sé Bueno, y eso nomás Así que ¡Adiós, gato! ¡No sigas de nada! ¡Que les vaya bien! ¡Que tengan un buen día! ¡Y que... no sé! ¡Ay, mi polera! ¡Y tengo una polera súper linda! ¡Ya! ¡Y eso nomás! ¡No sigas de nada! ¡Así que ¡Chao!